El tinto labio, toque de ritme, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante, abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí antes, muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir, que más nos baja que digas tú de mí, de Londres, de Milano, San Francisco de París. Que hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Muchos putajes de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte, y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato, y una gotita de Chanel número 4, que es más barato, que a quien le importa lo que digan por ahí, antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir, que más nos baja que digas tú de mí, de Londres, de Milano, San Francisco de París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar, que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar, que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. ¡Gracias!